Cuéntanos Brenda, ¿qué te pareció esta importante victoria para tu equipo y que los mantiene todavía en la punta? Sí, gracias a Dios ganamos el encuentro, sabíamos que iba a ser súper fuerte, venimos entrenando muy bien, hoy creo que nos desconcentramos un poco, pero bueno, supimos sacar el partido adelante y poder ganarlo, ¿no? ¿Qué te pareció el rival? ¿Cómo fue la tensión, el momento en la cancha? No, nosotros sabíamos que el equipo de rebasa iba a salir con todo, obviamente, por eso entrenamos súper fuerte para salir hoy con toda la actitud para poder ganar, no sabíamos que iba a ser difícil, ellas tienen muy buen equipo, tienen muy buen bloque, entonces sabíamos que teníamos que pasar como sea, ¿no? Así es, ¿y a qué se apunta ahora San Martín que sigue puntero en la tabla? Ganar los encuentros, ganar todos los encuentros que nos quedan, creo que nos quedan tres encuentros, entonces vamos a entrenar súper duro por cada partido que nos toque, entonces lo que esperamos de San Martín es que lleguemos a la final, ¿no? Así es, éxitos en todo, muchas gracias. Muchas gracias.